Hola a todos, hoy les voy a enseñar a realizar una bandeja para desayuno con sticker y resinada. Pueden ver esta que es en madera, ya está pintada, resinada. Vamos a tener una bandeja en el MDF, brochas, pinceles, agua, pinturas, un sellador, el sticker. Vamos a lijar por todo lado, vamos a aplicar el sellador para que no nos queden poros abiertos, la madera quede bien lisa y se nos quede fácil para lijar. Soy más que rápido, más que veloz, soy un rayo. Lijamos por todo lado, que no nos quede ninguna parte sin lijar. Miramos que nos quede bien lisa. Limpiamos con un trapo. Miramos los colores que tiene, tiene acá azul, que lo vamos a pintar este borde y este otro borde. Y de blanco este borde y este otro. Pintamos todo con azul. Nos fijamos que los colores sean lo más posibles que tenga el sticker. Para que nuestra bandeja parezca como si el sticker fuera pintado. Pintamos hasta estos extremos porque por este lado va el sticker, entonces no se nos va a ver la pintura. Y aquí aplicaremos la blanca. Las capas que aplicamos son de a dos por cada color. Ya teniendo pintado de azul y de blanco, entonces vamos a comenzar a mirar los colores que tiene el fondo de nuestro sticker para aplicarle por los lados. Aquí tengo pintadas ya las patas de la bandeja. Voy a utilizar los colores de nuestro sticker. Aquí tenemos las dos resinas que vamos a aplicar después de que coloquemos el sticker. Utilizaremos esta tarjeta para poder expandir nuestra resina. Aquí voy a tomar el color rojo y voy a empezar a hacerle los puntos que tiene nuestro sticker en la parte blanca. Tratamos de hacerlo lo más parejos posibles para que empaten con los puntos del sticker. Aquí también hacemos lo mismo con el color azul que es un color más oscurito. Miren, miren como queda. Dense en cuenta que es casi parecido al sticker que vimos inicialmente. Aquí pintamos por detrás la base de nuestra bandeja. Aquí estamos pintando y estamos aplicándole laca líquida. Para que nos quede bien selladito el color y no se nos vaya a pelar la madera. Si ustedes la prefieren pueden hacerlo con laca para madera de la profesional. Pero a mí me gusta aplicarle más esta laca artística porque se ve más parejo y da un brillo más natural. Ahora tomamos nuestro sticker, lo despegamos con mucho cuidado, tomamos un trapito y vamos alisando. Bien, 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 que no nos quede ninguna burbuja, ninguna arruga, que se vea lo más natural posible. Listo, terminado de colocar nuestro sticker, miramos que no nos quede ninguna basurita ni fisuras y vamos a aplicar a terminar de completar la línea que tiene el sticker. Ahora vamos a combinar la resina, mitad de una y mitad de la otra. Mezclamos. Bueno, aquí vamos a expandir con nuestra tarjeta. Bien, 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 bien para que ningún lado nos quede grumoso. Dese en cuenta el color que está cogiendo y el brillo que nos da esta resina. Y se pueden dar cuenta que no aparece ningún sticker, sino que fuera dibujado. terminamos de aplicar toda la resina y dejamos secar miren como es de fácil espero que les haya gustado este trabajo y ustedes lo puedan realizar nos vemos, chao